Con 45 kilómetros en sus piernas, 18 de ellos en la segunda etapa entre Páramo del Sili y Toreno, los 200 mineros de la segunda marcha negra, eran recibidos entre aplausos y gritos de apoyo en las calles de esta población minera, que les arropó masivamente en sus reivindicaciones. Al llegar al ayuntamiento, gran recibimiento de la sociedad de Toreno y palabras altas y claras de solidaridad del alcalde local. Quiero que sepáis que cada paso que dais debería de crujir la tierra, joder, y crujir también la conciencia de esos cabrones que nos están llevando a la puta ruina esta zona. Concluyó esta segunda etapa con el merecido descanso en el pabellón de deportes de Toreno. Dos compañeros abandonaron la marcha temporalmente por problemas y se espera su reincorporación para la tercera etapa. Otros 20 tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos por problemas diversos en sus pies. Están cansados, pero con ideas muy claras respecto al anuncio del ministro de Industria de aprobar el Real Decreto en pocos días. Ya no nos fiamos de nada, porque van tantas mesteras que nos cuentan que esto es imposible ya con ellos. Si creyéramos en políticos, creemos en nosotros, en las cuencas, en la gente, lo que habéis visto ahí fuera y poco más. Este jueves, gran manifestación en Ponferrada, a la llegada de los 200 mineros en la tercera de las nueve etapas de esta segunda marcha negra minera.